¡Que me dormimos! ¡Eres el normal! ¡Las mil! ¡Aguien tres! ¡Escúmeme a nadie! ¡Escúmeme volando! ¡Lleve mi casa! ¡Lleve mi aire! ¡Lleve mi casa! ¡Lleve mi sangre! ¡Lleve mi papá! ¡Lleve mi guaro! ¡Lleve mi sombra! ¡Lleve mi sangre! ¡Lleve mianted Bendito! ¡Lleve Emmanuel! ¡Lleveedeno! ¡Lleve mi amor! ¡Lleve mi Battery! ¡Lleve mi casa! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!